hola amigos buenas tardes hoy es un día un poco nublado pero no deja de ser bonito ya que tenemos una temperatura agradable el sol está detrás de esas nubes pero también pica y quema hoy la playa se ve tranquila se utiliza mucho el descanso vienen temprano alrededor de las 11 y media 12 se empiezan a retirar nuevamente a llegar para las 16 horas fíjense que hasta el tráfico está tranquilo ahí comienza el puente como yo les había dicho las otras veces esto corresponde a las playas céntricas que están buenas igual son prolijas fíjense como el tránsito respeta al peatón ahora voy a cruzar igual que el señor y no tenemos ningún problema ahí tenés el cambiador por si se te mojaron las bolitas te podés secar lindo eso me dijo el médico que haga bueno acabamos avanzando ahí están los barquitos que siempre digo que están real pedo en vez de estar navegando disfrutando no los estacionan ahí los que sí la pasan bien son esas tablitas que alquilan acá que sale 300 uruguayos los 15 minutos te montas ahí arriba y con el remo te haces el robinson cruzó seguimos avanzando con carpa mirala con carpa mirala cuac cuac y ahí tenemos a ver si lo veo ahí a nuestro bañero estrella lo ven mister musculitus es un tipo tranquilo si le pedís una curita porque te cortaste con alguna almeja él dice que subas y te coloca el mismo la curita en un rato más se va y completa el turno de que está atrás ahí en la caseta que se ve bueno yo donde estoy donde está mi familia parece que me han abandonado otro comentario después del 6 de enero empezó a aparecer la juventud pero la juventud no se queda acá en la zona céntrica se va se va a los extremos se va a montoya a bikini se va a otras playas pero para eso que tener auto y como yo no tengo ganas de manejar porque soy un viejo muchas veces me quedo acá cada tanto salimos día por medio pero hoy por ejemplo nos quedamos acá en el centro hoy capaz que me haga un casino qué opinan ustedes miren si me haga un casino salto a la banca y me compro más vinilo qué tal pobre los locos si se llegan a enterar que tengo más vinilo y que me lo gané en un en un pase de suerte mirá vos y esto no tiene bajada cagamos o me voy como tres cuadras bueno ahí ven el muelle ahí si vos pagas un ticket viene una lanchita pública y te lleva a la isla que está allá y hasta el día de hoy no fuimos porque la verdad estar en ese muelle bajo el sol esperando la lanchita y encima que no es nada barato no me parece gracioso andar garpando estaría bueno que venga un aliscafo rápido y te lleve y te traiga no pero bueno hoy está especial voy a cortar un rato porque me aburrí chau chau